Hola George, aquí estamos en la cohesión. ¿Te quedan 7 minutos de vida? ¿Qué haces? Bueno, 7 minutos no dan para mucho. Uff, pues ¿qué hago? Pues... hago esto. Y a la mierda al cancel y a la concha de su madre. Y a la concha de su madre todo. ¿Qué vas a hacer? Claro. ¿Y con esto cierras? Con esto ya cierras. ¿Cierras tu vida, no? Digamos, 7 minutos. Sí, me fumo un petillo y a la mierda. ¿Y te sobraría tiempo o no? Sí, me quedarían 4 minutos. ¿Y qué harías en esos 4 minutos? Esa es otra pregunta. Me miraría esto y diría esta frase. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Y yo agregaría ser o no ser. Guillote la cuestión. Guillote es la cuestión, exacto. Y luego diría, diría, para toda la gente que me está viendo, diría, sois unos putos y unos auténticos hijos de puta. Y me fumaría una calada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!